¿Alguna vez? Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a saber el programa que nadie ve. Y hoy comenzamos, por supuesto, comentando el debate que parecía que iba a ser una aburridera al comienzo con esta mecánica tan escolar, pero luego resultó que empezó a encender y la chispa prendió en el momento en que Keiko Fujimori y Verónica Mendoza la emprendieron contra Forsyth y literalmente lo apanaron. Veamos. Señora Keiko, ¿Alguna vez ha participado un operativo policial? No como detenida, sino como parte de la autoridad. Señora Verónica, ¿Alguna vez ha hecho algo por la seguridad? ¿Alguno de ustedes se ha puesto un chaleco antibalas? Que cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana. Pero te voy a hablar también en términos deportivos, ¿ya? Yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en el medio de un campeonato es abandonar a tu gente. Y eso es lo que sienten todos los vecinos de la victoria cuando renunciaste como alcalde. Sí, algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial. Pero esos son generalmente los primeros en arrugar. Como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en la victoria, dejando a los vecinos de la victoria en el abandono total. Hay que tener también autoridad moral para poder liderar la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Autoridad moral que el señor Forsyth no tiene porque prefirió poner a dedo a sus amigotes en su gestión municipal porque contrató empresas directamente a dedo que no tenían ninguna experiencia previa en plena pandemia sin ninguna transparencia. Así que un poquito de dignidad, señor Forsyth. Bueno, eso pareció una escena de Kill Bill, ¿no? Porque se pusieron, parece que se hubieran puesto de acuerdo. Lo agarraron así en mancha y de verdad salió un poquito amagullado. Tan es así que en un momento Forsyth comenzó a hablar de empoderar a la mujer, ¿no es cierto? Y de darle todas las facilidades a las señoritas después de que lo habían gomeado. Forsyth está ya en Camerinos, va a venir en un ratito acá a comentar este intercambio, esta balacera, ¿no? Que se produjo en el estudio donde se desarrolló el debate que mañana continúa en el segundo capítulo. Bien, vamos ahora a lo que pasó anoche en el programa 7x7. El candidato morado, Julio Guzmán, estuvo en el programa del señor Bailey. Y él pensó, por favor, el protagonista del debate de hoy está George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional. Bienvenido al programa nuevamente, George. Hola, Vito. Un gusto estar nuevamente contigo. Debes estar cansado después de semejante match. ¿Te han agarrado en mancha? Mancheros son, pues. Pero qué curioso, ¿no? Se han puesto de acuerdo. ¿Tú crees eso? Pero Violeta, a ver, Violeta, digo, estoy posicionado con la primera. Verónica y Keiko no son precisamente pinkies, ¿no? Es improbable que se hayan puesto de acuerdo. No, pero comprenderán que no quieren que gente nueva, gente con otra visión, ni siquiera se atreva a postular. Y obviamente son las dos caras de una misma moneda. Pero tú te imaginas, tú te imaginas detrás de bambalinas a Verónica con Keiko diciendo, ya, y en este bloque vamos a hacer esto, y tú le dices esto, yo le digo lo otro. No, lo que es bastante simple ahí, dijeron, vamos a atacar al nuevo, al que ha hecho, al que ha demostrado. Y que realmente quiere el cambio. O sea, tú te has sentido un poco como el alumno nuevo del colegio que te han hecho bullying. Han querido hacer bullying, pero obviamente no nos vamos a dejar. Nosotros representamos el cambio y le hemos dicho las cosas que corresponden, porque siempre hablamos con la verdad. ¿No crees que se te pasó un poquito la mano haciendo esa broma del chaleco de detenida? ¿Alguna vez ha estado un operativo policial que no como detenida? Ya, es faldoso, ¿no? Lo que pasa es que acá hay que ser muy frontal. Y los mismos, siempre ellos, años, han estado en el Congreso, han manejado el poder legislativo. Han tenido todo para cambiar el Perú. Y hoy nos están diciendo a los peruanos que van a cambiar el Perú. Si ya tuvieron la oportunidad y nunca hicieron nada. Entonces, aquí hay que hacer frontales para que todos entiendan que ya no podemos continuar con lo mismo y siempre. Ahora, ¿tú consideras que las tres veces que ha ido Keiko a prisión con el chaleco antibalas, del que tanto se habló, y el rótulo de detenida, fue un acto de justicia? Yo creo que sí, por eso sigue en un proceso. Es como funciona el sistema de justicia, que hay que mejorar muchísimas cosas. Pero tú sabes que nuestra lucha en el partido, que es lo que nosotros queremos implementar, es la lucha anticorrupción. La corrupción se lleva 23 mil millones de soles. Es lo que está matando el Perú. Es el cáncer que tiene el Perú en 200 años. Y no ha hecho nada. Por eso es importante investigar estos casos de corrupción. Y también meter a la ciudadanía en esos juicios. Porque la ciudadanía no va a dejar ir a un político corrupto. Déjame incidir en el tema de cómo funciona la justicia, porque mi opinión es que la justicia no funciona. La señora Keiko Fujimori ha ido tres veces a prisión, y siempre con una prisión preventiva, porque hasta ahora no la acusan. El fiscal todavía no la acusa. Entonces, mientras te acuso, te vas en cana, no te acuso, te tengo que sacar, otra vez te encuentro otra cosa. Algo que nosotros queremos implementar en nuestra constitución anticorrupción es que los procesos judiciales no pueden demorar tanto tiempo, porque están esperando que prescriban los procesos para dejar libre a los corruptos. Por eso los jueces que demoren los procesos también van a ser castigados. Ya, pero yo me refería a que estamos hablando de un caso en el cual no se sentenció. No, el juicio nunca se produjo. Simplemente se le puso en chorrillos mientras tanto. Lo cual es muy peligroso para cualquier político, porque si yo te quiero sacar de carrera, no, te investigo, y mientras te investigo te vas en cana. ¿Te parece eso justo? Mira, a mí me parece que todos deben hacerle frente a la justicia. Y hay elementos suficientes, y hay que empoderar nuevamente, vuelvo a decirlo, al sistema de justicia, que hay que reestructurarlo, sí. Elementos suficientes. Desde la Constitución. Pero comprenderán lo que ha hecho el fujimorismo con el Perú. Por eso es muy importante que si esta investigación acabó como corresponde, y que se haga con rapidez, porque los peruanos no podemos estar esperando tanto tiempo a la justicia. Ya, pero cuando dices lo que ha hecho el fujimorismo con el Perú, bueno, el fujimorismo estamos abarcando varias décadas. ¿A qué te refieres exactamente? Hay varias pruebas. Está demostrado cómo han sido los aportes de la campaña. Entonces hay muchos puntos por los cuales han pedido la prisión preventiva. Pero vuelvo a decirlo, lo importante es que esto sea rápido y se esclarezca de una vez. Los corruptos se tienen que ir a la cárcel. Ahora que hablas de aportes de campaña, quiero preguntarte por aportes de tu campaña. Ahora, tengo aquí información de que uno de los principales aportantes a tu campaña es un empresario que además es tío tuyo, Juan Alberto Forsyter y Barola. Mi primo. Ah, es tu primo. Sí, mi primo. Y que él es, digamos, pertenece o es dueño, no lo tengo claro, de la empresa Inca Rail. ¿Esto es correcto? No tengo entendido que ya hace varios años ya vendió la empresa. Ah, la vendió. Otras pasos y acciones. Curioso porque Inca Rail es la competencia directa de Perú Rail, que es la empresa de Rafael López Aliaga, ¿no? Sí, pero ya no tiene nada que ver ahí. Ajá. Ok. Tú has declarado como patrimonio tuyo dos camionetas y una motocicleta, presuntamente de alta gama, que son obsequios de este primo. No son obsequios. Mi primo es una persona que quiere cambiar el Perú, ¿no? Siempre es un empresario exitoso de primera, muy respetuoso, un caballero, y él representa marcas de moto. Y yo hicimos un contrato en el cual yo hice de imagen para esa moto y tengo esa moto ya hace cuatro años, es hace muchísimo tiempo. Pero es que es un empresario de primera. Es un primo que te hace regalos porque es chévere. No, es un primo porque obviamente es un familiar. Y él, mira, las declaraciones son sumamente transparentes, los aportes. Es un primo, un familiar que ha puesto y ha declarado su aporte. Y que todos los demás aportes son de los propios que están en el partido, los propios candidatos. ¿Es tu principal financiista? Él está ahí. Ha aportado 250 mil soles a tu campaña, ¿correcto? Sé que es el principal, me parece, es el que más ha aportado. Pero vuelvo a decirlo, está en la transparencia. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Quién está aportando? ¿Qué otro aportante importante tienes? No están aportando, pues, el club de la construcción, las grandes empresas. No, este es un primo familiar que está apoyando el cambio que necesita del Perú. Ya, pero que sea tu familiar no lo sé bueno, ¿no? Uno puede tener familiares buenos igual. Él es una persona de primera, es un ejemplo de empresario, siempre ha trabajado por el Perú. Y yo agradezco mucho el apoyo que nos está dando. Seguramente, pero te digo, me dicen, es un familiar. No es suficiente que sea un familiar porque hay familiares. No, pero a lo que voy, es que mis aportes no son, pues, las constructoras, el club de la construcción. No, no es por ahí, es familiar, gente muy cercana que, porque si no, ¿por qué aportarían? No sé, cuéntame tú. Por eso, pues, es un familiar que quiere el cambio, mi hermano. Vamos a ver otro momento tenso del debate en el cual tú le lanzas algunos dardos al popular Porky. Adelante. Así es, se necesita la inversión, pero con una visión social también. Vamos a crear el verdadero reactiva. No el reactiva que solamente fue para las grandes empresas, que yo lo vi en Amarra y en todo el Perú. Nadie recibió el reactiva, solo el sinvergüenza, el López Aliá y encima cobarde que no quiere venir. A ver, sinvergüenza y cobarde. Desarrollan las dos ideas. Bueno, es bastante sencillo. Él, con todas sus empresas, le dé 28 millones al Perú. Hoy los peruanos están muriendo por la falta de oxígeno, la falta de vacunas. ¿Y qué creen? Que las grandes empresas no van a pagar sus impuestos, que hoy ayudarían al Perú a salir de la desgracia que estamos viviendo. Entonces, primero no paga los impuestos. Y quiere ser alguien que lidere el país. Pero no paga los impuestos. Y favorece a las grandes empresas. A ver, una pequeña empresa que no le paga los impuestos, vas a ver cómo al día siguiente. Está empapelada por la Zunata. Y por otro lado, debiendo 28 millones, recibe 24 millones el reactiva. Entonces, discúlpeme pues. ¿Cómo es que no va a ser un sinvergüenza? No paga los impuestos y encima recibe el reactiva. Con unas tasas increíbles para las grandes empresas. ¿Y cobarde? Pero sí, se le ha invitado al debate. Y no quiere ir. Porque obviamente tiene el rabo de paja. Porque sabe que le da el Estado y encima recibe la plata que no le dieron a los pequeños. O sea, él recibió 24 millones, pero todo Gamarra, por ejemplo, y todas las provincias donde he ido, a todas las regiones, el pequeño no ha recibido. Entonces, por supuesto, es alguien que se lucra y vive del Estado. Como el diario del comercio, ¿no? ¿En qué sentido? Que también recibió un montón de plata del reactiva. Ah, también estamos de acuerdo. El reactiva ha sido para las grandes empresas. Nosotros sí estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Las grandes empresas recibieron el reactiva cuando el 80% de la economía es informal. Entonces, a ese 80% no los consideraron para el reactiva. Solamente al 20%. Y de ese 20%, solamente a las grandes empresas que cumplían los requisitos. Pero, ¿dónde están los pequeños, los que realmente mueren la economía del Perú? ¿Por qué no se le dio reactiva a ellos? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué se le da a una persona que dé 28 millones al Perú? O sea, encima de que la deuda, encima te apoyo. Entonces, evidentemente es un sinvergüenza. López Aleada tuvo un juicio con tu primo, John Forsyth. Me están mandando información personas de tu círculo social, que no es el mío. ¿No es el mío? No, no es el mío. Estoy más abajo, en la pirámide. Por favor. La empresa se llama Crossland y es la que distribuye estas famosas mototaxis Bayaj, las hindúes. ¿Sí? Esa es la empresa que tiene ahora, ¿no? Claro, esa es la empresa del primo. Pero no te regaló una mototaxi Bayaj, ¿no? No, no. Yo hice campaña de publicidad para una moto. Ya, ok. Pero, obviamente, ya tiene muy buena moto. ¿Tuvo alguna vez un juicio con López Aliaga, John Forsyth? No, eso no lo sé yo. ¿John Forsyth es de la edad de PPK? Tampoco lo sé. ¿Más o menos? No sé la edad que tienen. No lo sé, me están preguntando. Te lo pregunto porque me dicen que estudió con él. Ah, pues deben ser, a no ser que uno haya repetido mucho, pero deben ser por ahí. De la promo del Markham, me dicen. No lo sé. ¿Estudió en el Markham? No lo sé, mira, me estás hablando de... Bueno, hace bastante tiempo, ¿no? 80 años, tengo 38, no sabría. ¿Construyó un teleférico en Choquequirao? No, tampoco estoy en tanto. Oye, ¿no conoces a tu familia? No conozco a mi primo. El juicio que tuvo con López Aliaga fue por la exclusividad del uso de la línea de tren a Machu Picchu, que supongo que será un negocio bastante reñido, ¿no? Bueno, sabemos que ha sido el monopolio manejado justamente por López Aliaga. Pero si está Perú Rail e Inca Rail no es un monopolio, hay dos. No, él ha tenido el monopolio durante muchos años y varios le han hecho juicio. Debe ser por ahí que viene la mano. Pero varios le han hecho juicio por el monopolio que le dio el Estado. Bueno, a López Aliaga le encanta hacer juicios. Le encanta, es su pasatiempo favorito. Ten cuidado con lo que dices, porque también te van a poner un juicio. Pero qué cosa he dicho que no es cierto. Debe 28 millones, es cierto. Y dice que no le notificaron porque no sabía. ¿Quién no sabe que de 28 millones? Bueno, sin vergüenza es algo difícil de probar. No recibió 24 millones de activas. En una querella por difamación. ¿Cuál es la difamación? No, 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 te digo, si él quisiera, porque le ha puesto un montón de querellas, ¿no? Entonces te aviso. Lo que está de moda es que también te quieren denunciar a este tema que le he visto. ¿Quién me quiere denunciar? Ah, ¿en Violeta? No, ya le dijeron que no. Ya le dijeron que no fue. Que no procede. Acá es el mismo caso, no procede. Ojalá. No procede, mi hermano. Me he dado cuenta que todo el mundo se le prende a Porky. ¿Será porque está bien, no? Es como cuando se le prendían a Gisela en la tele. No, no, no creo que sea por eso. Si no, representa lo que debemos luchar. ¿Quién está arriba en las encuestas? ¿Tú o él? No lo sé. Depende de las encuestas, claro. Hay diferentes encuestas, pero... ¿Pero cuál le crees? ¿Pero cuál es el...? Las encuestas varían... Yo, por ejemplo, la República yo no le creo nada. Eso es lo importante. Porque la encuesta del IEP, la República es telefónica, y supuestamente es Perú urbano y rural, ¿no? En Perú rural, ¿qué? Teléfono fijo, teléfono público. Sabemos que hay un gran margen de error. Hay diferentes encuestas, pero él representa mucho lo que tenemos que luchar, con los que se benefician con el Estado. Miren, miren cuando el Perú se estaba muriendo de hambre y no recibe en la reactiva, él lo recibe. Y encima está postulando a la presidencia. Entonces, ese tipo de líderes no podemos tener en Perú. Y encima que su partido ha dicho barbaridades, ¿no? Sobre que las mujeres salen, que las violan por tomar pastillas anticonceptivas. Entonces, realmente es peligroso lo que podría hacer. Bueno, eso lo dijo una candidata al Congreso, ¿no? A la vicepresidencia. A la vicepresidencia. Eso fue Naldi, Naldi. Sí, y la candidata al Congreso dijo que las mujeres están para servir al hombre. Entonces, discúlpenme, son cosas que la verdad que son inexplicables ya como en esta era, y alguien quiere postular a la presidencia con esas mentalidades. Tú eres más moderno que eso, ¿no? Bueno, definitivamente. Ya somos de otra generación. Las mujeres son, pero, lo máximo. Las mujeres acá en el Perú son tan empoderadas, son luchadoras. Sacaron al Perú adelante ahora con las ollas comunes. Tenemos que hacer una pausa, George, pero ya regresamos con el Perú. Excelente. Estamos en problemas. Esta crisis ha afectado a demasiadas familias. Antes de la pandemia, había más de 200.000 restaurantes. 70.000 han quebrado, pero no nos vamos a rendir. Tenemos que seguir para adelante. Por nuestros colaboradores, por nuestros clientes, por nuestro querido Perú. Por eso te necesitamos más que nunca. Porque juntos es la única forma de combatir. Gracias. 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 Estamos aquí en Beto Saber conversando con George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional. Y estábamos rajando en el corte un poco de la mecánica tan extraña de este debate, en el cual a los candidatos les terminan quedando dos segundos, ¿no? Y entonces Mónica Alda le dice a Acuña, por usar sus dos segundos, Acuña dice, más seguridad, se acabó, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Ah, era una cosa divertida, ¿no? Que no entendí muy bien como eso, pero yo creo que lo importante es organizar algo con el fin de poder comunicar y decir las propuestas. Pero la idea de que interactúen entre ustedes, ¿se pareció bien o desordenado? No, me pareció muy desordenado, ¿no? Muy desordenado porque no llegas al punto mientras te dedicas a qué contestarle a alguien que te dice cualquier cosa. Se pierde la idea y lo importante es que los peruanos entiendan las propuestas, que le digamos de frente qué es lo que queremos hacer para cambiar el Perú. Estaba viendo que en un programa de la competencia estaba Techito. ¿Él está siendo un poco tu sensei? No, no, la verdad que no, pero sí tenemos también gente de experiencia en nuestro partido porque... Gente de la mismocracia. Somos jóvenes, no, gente con experiencia. Porque la mismocracia son los que están enquistados en el poder y no han hecho nada por el Perú porque si bueno hubiese sido que hubiesen hecho algo, como le dije hoy. Hoy estuve debatiendo, era un reencuentro de excongresistas, lo de hoy. Todos excongresistas diciéndonos que van a cambiar el Perú. ¡Ah, qué bacán! O sea, tú hoy te has levantado y dices, no, me voy a cambiar el Perú. ¿Quién más es excongresista? Cuña, Cuña, Arana, Bengulea y Keiko. Todos excongresistas. Yo la verdad es que estoy haciendo acá con esta reunión, ¿no? Pero todos hablando de cambiar el Perú y todos han estado en el poder. Y encima Keiko ha tenido una amplia mayoría, o sea, ha tenido la oportunidad de cambiar el Perú. Lo que quisieran muchos, cambiar el país. Pero hicieron todo lo contrario. Trabaron el Perú. Y incluso, ¿quiénes no recuerdan el audio de Keiko diciendo que este proyecto es bueno para el país, pero como no es nuestro, vamos a trabarlo? Y cuando seamos gestión, ahí va a ir. Entonces, miren, pues. Eso es lo que nos estamos enfrentando en estas elecciones. Tengo aquí una información de una partida presupuestal que se te dio en el 2020, algunos meses antes de tu renuncia, George. Muy bien. De hecho, está aquí el decreto supremo, ¿no? 18.3.2020.EF, que dice lo siguiente. La Municipalidad Distrital de La Victoria presenta una demanda adicional de recursos hasta por la suma de 16.631.393. ¿No? Y esto lo solicitaste en... La fecha es... Déjame mirar. Está firmado por... Ah, por Tony. Por María Antonieta Alba Luperdi y por Martín Alberto Vizcarra Cornejo. La fecha es 8 de julio del 2020. Y tú renunciaste en... Octubre. En octubre. ¿Cómo hiciste para gastar esa plata en tan poco tiempo? No se gastó toda esa plata. Esa plata tenía... Nada, nada, los 16 millones. No, por supuesto, no se gastó toda la plata. Eso era para un gasto corriente. ¿De qué? Tú recordarás que el Distrito de La Victoria fue el distrito más complicado de COVID. Se descontroló y todo el comercio ambulatorio también. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Contratamos a 2.000 reservistas. Esto era para equipar a los reservistas y pagarles... Es un gasto corriente, pagarles los sueldos. Financiar las actividades de fiscalización destinadas a la recuperación de espacios públicos. Así es. Sostenibilidad, ordenamiento urbano y seguridad en el dimensionado distrito. Y es por eso cuando nosotros dejamos la municipalidad, dejamos la cuenta con más de 9 millones, que era para pagarle a todos los... Bueno, aquí era justamente para pagarle a todos los reservistas hasta el primero de enero. Ya, dejaste 9 pero pediste 16. Claro, porque se gastaron, teníamos que equiparlos y ya se contrataron y fuimos trabajando. Y era por etapas... O sea, ¿eso 7 millones lo gastaste en reservistas? En los reservistas. Era el gasto corriente en los reservistas. ¿7 millones? Su equipamiento, su uniforme, todos son de 2.000 personas, con su equipamiento como corresponde. Porque saben los trabajos que hacen. ¿Qué van a hacer esto? ¿Serán algo? No, son para los fiscalizadores, ¿no? Los que salían y recuperaban, ¿por qué? Porque el distrito de la victoria estaba tomado por el COVID. Por eso es que yo conozco el tema, porque yo estoy en la calle. ¿Pero 7 millones es mucha plata, George? Miren, te pasamos los datos y los datos son totalmente transparentes. Pediste 16 millones, me dices que gastaste 9. Perdón, gastaste 7 y dejaste 9. Y esto se iba en sueldos de personal y personalización. Se iba en el gasto corriente y el equipamiento que necesitaban. En todo lo que se tenía que hacer para que salgan a la calle a trabajar, cuidándole la vida. Porque ustedes saben que nos enfrentamos a estos delincuentes, a estas mafias, que nos han disparado, nos han tirado monotov. Entonces había que cuidarlos. Pero son 2.000 reservistas, a 2.500. Oye, pero entonces, Vizcarra te ha tratado bien, ¿no? Porque 16 millones a tu pedido, nada mal. Beto, ¿tú no te acuerdas lo que era la victoria? El distrito más contagiado de todo el Perú. Hubo un descontrol total. Bueno, pero veo lo que es. Desde la primera semana de la cuarentena, yo estaba rogando y pidiéndole, por favor, hay que intervenir los mercados. Hay que mover la parada. ¿Sabes cuántos se murieron más de 100 personas de la parada? Ahí es la primera cuarentena. Ya, pero, insisto, fiscalización, que es persecución de ambulantes. No es persecución de ambulantes. Lo que hacía Susel Paredes, ¿no? Pisarle los huevos de codorniz a los ambulantes. No, nosotros lo que hemos hecho es formalizarlo dentro de los locales, porque Amarra tiene locales, pero de sobra. Pero eso no es fiscalización. Fiscalización no formaliza. Con desarrollo económico. Entre los dos, por supuesto que sí. Damos la oportunidad, le damos los locales, junto al privado, porque no son del público. ¿A cuántos reservistas contrataste con esos 7 millones? Habremos contratado más de 2.500, alrededor, entre 2.000 y 2.500. Ahora, por etapas hay más. Después, bueno, yo lo de los meses que no estuve, era programado en unos meses, en los meses altos, eran 2.500, bajaba a 1.000, 1.500, y en diciembre volvía a subir. Pero todo eso está totalmente transparente y la información es pública. Y nosotros hemos salido con el distrito con mejor ejecución presupuestal en el año 2020. Entonces, se demuestra que sí se puede hacer el cambio cuando se trabaja de forma seria. ¿Por qué te peleaste con Susel Paredes? Yo no me peleaba de ninguna manera con Susel. ¿Por qué se peleó ella contigo? No, para nada. Susel trabajó muy bien y es una gran amiga, una persona con que hemos compartido muchísimo. Y ella, incluso en unas ocasiones, me dijo, ¿no? Quiero postular al Congreso, porque yo iba a postular con Susel, pero le dije, ¡ah, perfecto, Susel, anda! Luego me dice que ya no postula, y le dije, Susel, quédate acá, ningún problema, ¿no? Creo que estamos haciendo un muy buen equipo. Y luego, sobre el final, en diciembre, me dice, tengo otros proyectos personales y con los cuales, pues, nos tenemos que pedir. Yo, Susel, que te vaya de lo mejor, es una excelente persona, y anda, esperemos que logres todos los objetivos que quieras. Y nosotros seguimos siendo muy amigos. Dijiste hace unos días que te parecía vergonzoso que Hernando de Soto se hubiera vacunado y no lo hubiera dicho. ¿Por qué es tan vergonzoso? Lo que pasa es que no es un perono cualquiera, es un perono que quiere ir a la presidencia. Entonces, hemos visto qué ha pasado con las vacunas, se han vacunado por las espaldas, todos los políticos, Vizcarra, Masetti, y ya no sienten la necesidad. Ya, pero no puedes meter en el mismo saco Vizcarra que a de Soto, porque no sea malo. Estoy llegando al punto. ¿Cuál es el problema? Que estos ya no tienen la necesidad, no sienten la desesperación que tienen todos los peruanos que se van a morir. Ya están tranquilamente vacunados y ya han hecho sus cochinadas con las empresas chinas y las vacunas. Pero ahora... Están los vinagos de Vizcarra, ¿no? Ah, Vizcarra, así es. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Los peruanos no tenemos la facilidad de viajar a Estados Unidos. Muchísimos peruanos no la tienen. Él se ha ido. Y vuelvo a decirlo, ahora él, como líder, ya no siente la desesperación que tienen todos los peruanos. Entonces, el líder tiene que sentir lo que está sintiendo en la población. No puede tener los privilegios... Pero en este caso, el líder tiene 80 años, George. Entendemos, pues, pero él... No te puedes comparar. Alguien le ha dicho que postule, pues. ¿Qué le ha dicho que postule? Él decidió postular en medio de la pandemia. Es la decisión de él. Pero ahora él está vacunado y todos los peruanos no. Él va a tener la tranquilidad de tomarse... Mira, vamos a analizar. Los peruanos necesitan la vacuna hoy. ¡Hoy! Ya, pero él no es presidente todavía. No, pero imagínense, pues. O sea, ya está vacunado, y vuelvo a decirlo, y la vacuna va a demorar. Lo que te parece mal no es que no lo haya dicho, sino que esté en una posición, digamos, en una mejor posición que el común de los mortales. O sea, lo que pasa es que, vuelvo a decirlo, no siente lo que siente el pueblo y no podemos tener líderes que tienen, obviamente, por los recursos, que él se puede pagar el pasaje, irse a vacunar a Estados Unidos, lo que no puede hacer la población. Con él va, cuenta ahora, con una tranquilidad que no tienen los demás peruanos. Entonces, ¿por qué te preocupa tanto que alguien sienta lo que siente el pueblo y de qué manera uno puede saber si un político siente lo que siente el pueblo? Pero, mira, tú me vas a decir que tú sientes lo que siente el pueblo porque tus amigos tenían piso de tierra y no sé qué. No solamente mis amigos, porque veo la realidad y yo trabajé en la calle, Beto, y eso está en los amistos de todo el Perú. Pero tú me dices que te parece mal que de Soto no sienta lo que siente el pueblo. Pero tú, tu vicepresidenta, Patricia Arevalo, que vive en un súper triplex en el golf, con piscina, como vive la gente más recontra Chipituca de Lima, siente lo que siente el pueblo, desde ahí es el triplex en el golf, con piscina, ahí se siente igual que en caja de agua, igual que en gente camote. Sale a la calle y trabaja. Sale a la calle y trabaja. No, lo que sí, Beto, tú no puedes comparar y él, Hernando de Soto, como siente el pueblo. Beto, te pido por favor que me dejes hablar. Te agradezco. Hernando de Soto también tiene su casa y muy bien ganado y se ha sacado la muria y tiene una casa de 18 millones de dólares. Muy bonita. Eso no es lo que estamos criticando porque él se lo ganó con esfuerzo. Lo que hoy estamos criticando es que se vacune y se vacune y no va a sentir la desesperación y todos los peruanos lo van a mirar. Bueno, qué bacán. El presidente ya se vacunó con sus privilegios que no tienen los demás. Entonces, vuelvo a decirlo, fuera cualquier otro ciudadano, mira tú, mi hermano, te vas y te vacunas, bacán, pero tú no quieres ser presidente del Perú. Entonces, el líder tiene que estar del lado de la población. Sí, pero tampoco. O sea, tú le estás pidiendo que sea un mártir. Yo no estoy pidiendo que sea un mártir. Él se metió durante... Pero una persona de 80 años que va a hacer campaña se va a contagiar. Pero él decidió postular en pandemia. Él lo decidió. Y decidió vacunarse. Exacto. ¿Cuál es el problema? Pero es exacto. Pero los peruanos no, pues. Los peruanos hoy no se están vacunando. Ya tú mismo vas a deselecándole la vacuna. Es que estás aplicando una lógica que es demagogia pura. ¿Por qué Hernando de Soto come si la gente no come? Pero mira, si él pensase que era, bueno, tan chévere y tan bacán, tú sabes que él dejó dos veces para vacunarse, la primera y segunda. ¿Y por qué recién, después de tener la segunda, recién salió público cuando salieron todas las fotos y las evidencias? ¿Por qué no le dijo la primera? Es totalmente transparente. Bueno, yo tengo mis recursos y yo me voy a ir a vacunar. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, por qué él sabe... Volvemos al inicio. ¿Por qué él sabe, Beto? El problema es que no lo había contado. No. No que no sienta como sienta en el pueblo. Porque él sabe que el resto de los peruanos no tienen esa facilidad. Y vuelvo a decirlo, el líder tiene que demostrar con acciones. Tiene que desmorzar que está del lado del pueblo y que va a luchar para que vengan las vacunas porque él siente la necesidad. Es que no comulgo con tu idea... Pero, Beto, no en todos tenemos que estar de acuerdo. No, no, pero eso es lo interesante de conversar. ¿Tu papá se ha vacunado? No, no se ha vacunado. ¿No? ¿Todavía no queda? ¿Tiene él? Mi padre tiene 60... Cumple 70. Y está en Japón, ¿no? Está en Japón, sí. ¿No hay vacunas allá? Me imagino que habrá, pero él no se ha vacunado. No. Qué raro, ¿no? La canciller se vacunó, los embajadores no se vacunaron. No, Beto, y en eso hay que ser muy claros. ¿71 años tiene? No se ha vacunado. 69 cumple 70. Este año pasa al retiro. Una persona que ha trabajado, le ha dedicado gran parte de su vida a sacar del país adelante. Bueno, si tú ganas, no va a pasar al retiro, va a ser tu asesor principal. ¿Según quién? Obviamente. Beto, no va a pasar al retiro. Déjalo a mi padre descansar tranquilamente, mi hermano. Déjalo descansar. Y ha hecho mucho por el país. Bueno, ya hemos tenido presidenta esposa, ahora tenemos presidente papá. De ninguna forma, Beto. Yo soy una persona muy independiente y gracias a ellos, a mis padres que me criaron de una forma independiente. Tanto sí que ahora se quejan, porque muchas veces me quieren aconsejar, le digo, ya, muchas gracias. ¿Ah, sí? No, mi madre y mi papá, a quien siempre respeto y les agradezco sus consejos que son muy sabios. Jorge, gracias por venir nuevamente. Has hecho acopio de Correa y espero que te vaya muy bien y que el debate de hoy te reporte puntos en las encuestas en esta recta final. Te agradezco mucho, Beto. Y siempre es bueno, ¿no? Venir y conversar, tener diferentes puntos de vista. ¿Estás contento de que La Foquita sea capitán de Alianza? Estoy muy contento, estoy muy contento de que Alianza nuevamente esté en primera, no borra lo horrible que fue el año pasado y ya está Jefferson, ojalá venga Paolo y tengamos pues un Dream Team. Y además, si tú no ganas, puedes ir a tapar. Bueno, ya me retiré para esas cachas. Bueno, mucha suerte de nuevo. Gracias, Beto. Nos vamos a la pausa, amigo. ¿Tú también eres miembro de Mesa?